A comienzos del siglo V, un autor posiblemente gallego, Pablo Orosio, nos va a dar noticias de la Torre de Hércules en su Siete Libros contra los Paganos, que fue muy difundido por toda Europa desde esos tiempos tardoromanos o altomedievales, y con él el conocimiento literario o no físico, puesto que no lo describe, de la Torre de Hércules de Coruña. Pablo Orosio está describiendo la península ibérica de forma triangular, y en el segundo ángulo, el ángulo noroeste de donde viene el fierzo, dice que allí la ciudad de la Kivitas Galaica de Brigantia erigió un faro altísimo que es digno de una de las pocas obras que son dignas de ser recordadas, como Atalaya, como punto de observación hacia Britania. El gran conocimiento de la Torre, gracias a Orosio, le consiguió un especial protagonismo a muchos autores, que la consideraron, según sus propios puntos de vista, mediatizados, lógicamente por los conceptos, criterios y valores de la sociedad y la época en que vivieron, así como los valores y criterios de su grupo social y de sus propias circunstancias personales. Al final, considerando todo este bloque de autores, la Torre se nos va a presentar como un objeto poliédrico al que intentaremos dedicar nuestra tesis doctoral. Una vez visto a lo que nos contaba Orosio en el siglo V y toda la amplia repercusión que tuvo, enseñaremos que es posible que doscientos años antes, otro autor, nos referimos a Claudio Ptolomeo, citase a la Torre de Hércules en ese derrotero con coordenadas que configura su obra. Al hablar del gran puerto de los galaicos lucenses, sitúa en él un Flavium Brigantium que en muchos códices figura como Flavium Brigantium con Rho, no con Lambda, siendo posible, según señaló Monteagudo, que este Flavium fuese una corrupción de un primitivo farum brigantium que hiciese referencia a la Torre de Hércules. La obra de Orosio, ya entrado en los tiempos medievales, va a ser traducida al árabe en la Córdoba de los siglos 9 o 10. Así se difundió mucho también entre los autores del mundo musulmán y por lo tanto también el conocimiento de la Torre. A ella se va a referir en el siglo X en Córdoba el llamado en España Moro Racis al Razi, y siguiendo a Orosio también con esa división triangular, habla de que en el sur de la Hispania, de Iberia, allí en Cádiz, se elevó Hércules un concilio, y también dice que hay otro concilio similar en Galicia, construido a sí mismo por Hércules. Así pues, la primera vez que se atribuye la Torre al propio Hércules, va a ser por obra de este autor musulmán. Poco después, o algo después, entre los siglos XI y XIII, en la llamada crónica pseudo-isiyuriana, redactada en Ambiente Mozárabe, se vuelve a insistir en que en el ángulo del noroeste, hay lo que ahora llama un alto petro, que se refiere también evidentemente a la Torre de Hércules. Lo mismo va a señalar Jiménez de Rada, llamado el Toledano, que el cual introduce por primera vez, al hablar de Hércules, a la lucha entre Hércules y Gerión. Aunque la Torre no la atribuye a Hércules, sino a su sucesor, el fan del guandité que elevó el faro de Galicia, donde las gades de Hércules, finalmente de todos ellos, bebe Alfonso X, el sabio, que será el que en su crónica de la historia de Svanas, será un clásico a partir de la segunda mitad del siglo XIII, donde ya configura la buena parte de la leyenda de Hércules, tal como fue transmitida posteriormente. Hércules vence a Gerión, sobre su cabeza edifica una torre altísima, quiere fundar allí una ciudad, llama a pobladores, la primera pobladora que llega, es una mujer de nombre Clunia, y ese es el nombre que da a la ciudad. Finalmente, su sobrino Svan concluye la edificación de la torre y la dota de un espejo que permite ver las imágenes de los navíos que se acercan a la ciudad, sin ningún tipo de encantamientos, ni de obras mágicas, ni para nada se habla en este momento de candiles, ni de enamoramientos de Hércules. Llegando a la Baja Edad Media, vamos a encontrarnos con novedades. En primer lugar, Leo Marte, a mediados del siglo XIV, que es un autor del que solamente conocemos, su obra, Svanas de la Historia Troiana, que va a ser muy infundida, sobre todo porque, al incorporarse a la muchas veces editada crónica troiana, va a introducir en el relato tomado de Alfonso elementos de tipo mágico, de tipo de encantamientos. Así, va a decir que Hércules va a ser el que suprime la figura de Svan, y Hércules va a ser el que construye la torre en su totalidad, pero además la dota de un espejo, en el cual no solamente se ven las naves que se aproximan, sino que se pueden ver por medios mágicos todas las naves que en cualquier lugar del mundo se estén armando para atacar Coruña. Al propio tiempo, bajo este espejo, construye un candil con un fuego que nunca se apaga y que está alimentado con un aceite que lleva sebo humano y cabellos también humanos. Todos estos elementos van a pasar muy pronto al mundo popular. Ha habido de toda esta serie de encantamientos y brujerías de las que tinufranán en las novelas de caballerías y de las que tanto se burló Cervantes en el Quijote. También al final, ya del siglo XV, Diego de Valera va a escribir una crónica abreviada, basándose en la de Alfonso, por orden directa de Isabela Católica. Digamos que la obra de Alfonso tenía un contenido político claro al hacer a Hércules desde la torre y desde la batalla de Gerión comienzo de una dinastía fundada por un héroe griego y que llegara hasta el propio Alfonso lo que significaría legitimar su monarquía y su intento imperial sobre las demás naciones, sobre los demás reinos de la península ibérica. Ahora, Isabel va a su primer estómago a través de Diego de Valera haciendo que tanto Portugal como Galicia y concretamente Coruña desaparezcan del relato con este contenido fundacional. Así, cuando, mientras que en Alfonso Hércules se encontraba y sabía, tenía noticias de Gerión en Lisboa, ahora las va a tener en Nefrija. Portugal queda eliminada y la lucha entre Hércules y Gerión, la edificación de la torre, etcétera, no va a ser en Coruña sino en Mérida inventándose una torre que no existe a fin de expulsar a Galicia y a Coruña del relato. Todo esto tiene una clara significación política negado que tanto Portugal como Galicia y Coruña no habían sido precisamente proclives a Isabel la Católica en las luchas que ya había tenido con la Beltraneja por el trono de Castilla. Así entramos en el Renacimiento y esta idea de una vez que ya se ha suprimido Coruña y la torre Coruñesa del relato fundacional de la dinastía ya nunca va a volver a él. El principal autor renacentista va a ser Florian de Ocampo. Florian de Ocampo que es el cronista oficial de que Carlos I sigue desgraciadamente la estela de un gran falsario que va a ser Año de Viterbo el cual a finales del siglo XV se inventó un autor caldeo veroso al cual toda Europa le dio credibilidad y este veroso habla de una serie de reyes rarísimos en todo el mundo y que en el caso de España llegan ya no a Hércules sino mucho más atrás a Tubal al nieto de Noé prácticamente al diluvio universal de esta forma a Año Veroso que dedicaba también su obra a los reyes católicos establece que la dinastía de Castilla no van bien es la primera la más antigua del mundo y por lo tanto la más excelsa Florian de Ocampo lo sigue convencido de que eso es historia de verdad no patrañas patrañas van a ser para Florian todas las leyendas medievales de Hércules que hemos visto hasta ahora y así dice que nada de lo de los espejos etcétera es cierto y que lo de los espejos debe venir de una confusión porque los cronistas medievales estaban mucho más ocupados en las luchas contra los muros que en estudiar latín y por lo tanto se confundieron el especulam que significa talaya y que cita Borosio con especulum que es el espejo y de ahí de esa confusión venía lo de que la torre tenía un espejo esta explicación aunque sea formalmente racional no parece hoy correcta aunque realmente esa explicación se ha perdido hasta los tiempos actuales más bien hay que mirar al faro de Alejandría para todas estas cuestiones Florian además de esto es el primero el segundo en realidad pero bueno digamos que el primero en fijarse en la torre física en la torre real pero él no habla todavía de la torre como monumento sino de la inscripción rupestre que está en sus proximidades y de ahí deduce que esa inscripción latina de Gallo Sebiolupo es una obra de romanos y que fue construida con el objeto de lo que es un faro es decir para poner luces que guiasen a las naves hacia puerto de noche o en momentos de tempestad y Florian de Ocampo y sus explicaciones van a ser seguidos por todo el resto de autores renacentistas algunos de los cuales figuran en la diapositiva incluso va a ser flagiado y cuando no es flagiado es citado es parafraseado etcétera a comienzos del siglo XVII vamos a fijarnos en dos autores el primero de ellos que cierra el periodo renacentista el segundo que si queremos abre el del barroco el primero va a ser Jerónimo de Loyo un canónigo cardenal del arzobispado de Santiago que en su misión de visitador recorre todo el arzobispado y en Coruña vamos a escribir unas memorias manuscritas y en Coruña va a relatar con bastante detalle lo que es el monumento físico de la torre de Hércules no sólo la inscripción sobre roca sino también el propio monumento siendo esta la primera vez que tal cosa se hace y abriendo el camino que después seguirán los grandes historiadores de la ilustración en el siglo XVIII el segundo autor que nos referiremos y en el mismo año será Mauro Castellá Ferrer el cual vuelve a creer en todas las leyendas medievales después de ese periodo tan crítico tan negacionista de la veracidad como fue el siglo XVI sobre todo a partir de Florian de Ocampo Mauro Castellá va a decir que efectivamente la torre romana pero que está construida encima de una torre anterior que había construido Hércules se añade además que la había construido porque de aquella primera pobladora de nombre Clunia Hércules se había enamorado y es así la primera vez también que se habla de este enamoramiento volviendo a situarse en la estela de los libros de caballerías tan pródigos en encantamientos y en amores y desamores y así llegamos por fin al siglo XVIII el siglo de las luces el siglo de la ilustración y los principales autores van a estar plenamente en esta línea de promoción de la razón del pensamiento crítico y demás en concreto para la torre vamos a tener tres autores el padre Enrique Florez con su monumental historia sagrada Fray Martín Sarmiento el padre Sarmiento que en su viaje a Galicia también dedica páginas a la torre que visita personalmente y sobre todo José Cornide de Saavedra y Fulgueiras que será el gran estudioso de la torre y que publicará en 1792 su gran monografía sobre nuestro faro Cornide vivirá en primera persona las obras de reedificación que llaman ellos de rehabilitación diríamos hoy de la torre de Hércules dirigidas por Eustaquio Giannini promovidas por el Real Consulado y por la monarquía de Carlos III I y de Carlos IV después con estos autores ya la torre entra plenamente en la historia tal como hoy la concebimos y por supuesto la cantidad de información que ellos brindan hace imposible que lo tratemos en este corto espacio y simplemente digamos que serán ampliamente estudiados al igual que todos los que vamos a referirnos ahora en la tesis doctoral este camino de la historia tal como hoy la concebimos que abren el siglo XVIII los autores que acabamos de citar va a ser continuado lógicamente en los siglos XIX y XX comienzos por una serie de autores que nos resultan ya sobradamente conocidos como Murguía Viceto Martínez Salazar etc pero el que más importancia si se quiere va a tener con respeto a la propia torre va a ser Francisco Tetomance y Gastón un empleado de la Diputación de Coruña que va en 1920 va a publicar un libro un monográfico sobre la torre de Hércules recogiendo todo lo que se había dicho hasta entonces acerca del monumento ciertamente hoy es un libro que ha quedado desfasado sobre todo por las concepciones historiográficas no sólo sobre la torre que la atribuye muy en consonancia con su tiempo a los fenicios sino también sobre los grabados rupestres que hay en sus proximidades en Punta Herminia y en la Peña del Polvorín en los cuales él ve basándose en Cabré y en otros autores de prestigio danzas fálicas figuras humanas donde hoy vemos fundamentalmente cruces de término medievales que tal vez estén marcando el dominio eficiente de la torre que en tiempos medievales actuaba como castillo y ya para terminar con este repaso de los autores que trataron la torre por supuesto no están todos los que son tenemos que referirnos a los autores contemporáneos a los actuales a los que en este momento están escribiendo acerca del faro de la lista que ahí pongo ya señalo que mi pleno acuerdo con los dos primeros Alfredo Vigo Trasán José Jesús Sánchez García y mi amplio desacuerdo con los cinco siguientes López San Gil desgraciadamente fallecido Carlos Pereira González García Javier José Alfeirán y don Antonio Rodríguez Colmener lógicamente aquí tampoco hay lugar para manifestar los detalles de las discrepancias que serán ampliamente tratados en la tesis doctoral Abandonando ya nuestro repaso por los diferentes autores que trataron la torre buscamos otra aproximación a este monumento poliédrico en las representaciones cartográficas e ingenieriles en ellas que las principales están ahí señaladas vamos a tener en primer lugar las representaciones medievales que no van a ser con una concepción cartográfica realista como la de ahora sino que va a ser una cartografía de carácter libresco de carácter literario como señalaba Serafín Moralejo basada sin buena parte en Orocio así en el mapa en el cotomap del siglo X la torre no se representa pero si se representa brigantia en la proximidad de Irlanda y de la Gran Bretaña si va a aparecer la torre en el mapamundi del burgo del beato del burgo de Osma que representa la diáspora de los apóstoles pero que por la representación tan detallada de la torre el único faro que se representa junto con el de Alejandría lo interpretamos como un un acto de propaganda de lo que será el camino en inglés de Santiago es decir la ruta marítima de los países del norte a continuación saltándose estos mapas medievales entramos con una obra preciosa del XVII que es el Atlas del Rey Planeta que es sin ser sin seguir las convenciones cartográficas actuales nos presenta una vista en escorzo sumamente realista en la que la torre aparece muy bien dibujada y a partir de ahí tenemos ya los mapas de carácter militar sumamente detallados cada vez más los planos de los mapas desde el siglo XVII con Santa Mins y Tapia a los del XVIII de Boisin o de Ricod que ya tienen cada vez más detalle para terminar con los dibujos de Cornide y de Giannini que son sumamente realistas y plenamente fiables en cuanto a su detalle y a su adecuación al monumento real siendo por lo tanto unas fuentes valiosísimas de información sobre el estado de la torre en esos siglos Otros elementos iconográficos pero de carácter sumamente distintos de los cartográficos que acabamos de citar son las representaciones heráldicas si bien algunos autores por ejemplo Alfeirán o Centeno en Portugal les quieren dar un carácter fiable en cuanto a la representación gráfica al punto de hacer que la torre que figura en la moneda de Fernando I de Portugal como sabe estuvo reinando también en Coruña un breve tiempo y desde ahí acuñó la moneda con la torre de Hércules figurada le quieren dar ya digo un carácter real hasta el punto de que consideran que esta es la verdadera representación de la torre romana nuestro criterio es que no existen que las representaciones en las monedas no dejan de ser simbólicas de responder a un patrón y que no hay ningún motivo para que podamos considerar que esa es una representación realista lo mismo va a ocurrir con los sellos de placa o con el dibujo de la torre de la ejecutoria de Carlos V que también algunos autores toman como una representación fidedigna cuando en realidad creemos que lo que están plasmando es el espejo y el candil mágico de Leo Marte lo mismo cabe decir aunque ya tienen toques realistas en algunos aspectos como también es posible que lo tuviera el mapamundi del beato del bulso de Osma del pendón de la ciudad o el escudo que todavía figura en la fuente de Noctuno o posteriormente esto ya con más carácter de detalle realista las banderas de las alarmas de la ciudad o distintos aquí no figura en la diapositiva los escudos de la ciudad que aparecen en fin en distintos lugares y por supuesto no podía faltar aunque lo hayamos dejado para el final la aproximación arqueológica al conocimiento de la torre aquí ya no caben leyendas ni visiones es el propio datum arqueológico el que tenemos delante estas actuaciones arqueológicas que codirigimos con el profesor Luis Caballero Zoreda entre 1992 y 1944 una excavación de 13 meses de 13 duros y largos meses de duración nos proporcionaron una completísima secuencia estratigráfica desde la actualidad hasta el mundo romano con materiales muy significativos a la hora de fijar cronologías no solamente en este en el siglo XX con los restos de candiles y demás en los siglos XVII y XVIII con el terreno de las obras de Giannini los restos que consumían y tiraban los vigías que desde la torre en el siglo XVII hacían velas y atalayas sino también los materiales medievales y los materiales romanos que nos permiten aproximarnos al momento fundacional de la torre de Hércules con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo I como atestiguan ciertos elementos de terras y latas hispánicas como la 329 o restos de vasos de paredes finas o de las lucernas de volutas que se sitúan en esos siglos además de ello para distintos momentos de la evolución de la torre contamos con dataciones tanto dataciones de carbono 14 como de termoluminiscencia y luminiscencia de activación óptica de L y OSL en la jerga pero debemos de decir que nos sentimos muy felices de haber colaborado en la puesta a punto de estos sistemas de datación en los en el laboratorio de geocrinología del instituto universitario de xeolosía Isidro Parca Pondal de la universidad de Corriña con esto y que con la puesta en frente de los testimonios documentales y literarios y la la realidad arqueológica nos parece que puede quedar algo muy completo en esta tesis doctoral y ya por último queremos aproximarnos a una actividad que se llevó desde el principio sobre el monumento que es decir las actuaciones reales sobre el mismo sean reparaciones en la edad media y posteriormente sea la perforación de las bóvedas en un momento todavía incierto para poder pasar una escalera de madera de piso a piso después de que hubiese quedado inutilizada la rampa o escalera exterior que circunvalaba el monumento en las obras del duque de uceda en la que renovó las escaleras y se edificó dos farolillos para que esos tuviesen internas de aceite impulsado por tanto por su confesor el padre negreiros como por los consules del norte la rehabilitación de Eustaquio Giannini que le confirió el aspecto actual aspectos incluso cómicos vistos con humor como fue el empapelado interior con papeles pintados y falsos techos para dulcificar para domesticar ese duro las duras paredes la dureza de las paredes de piedra el intento de que se dejase de degradar el cemento el mortero romano rejuntando las la mampastería con cemento siendo peor el remedio que la enfermedad actuaciones diferentes de Fernández Gago y Chamos Solamas la gran restauración al compás de la formación del paseo marítimo de los años 92 y 95 y el estudio crítico del actual plan director en muchos de cuyos aspectos discrepamos y con esto esta parte nos parecía interesante sobre todo dado el tema de esta de este programa de tesis doctorales dirigido no solo a la investigación sino también a las actuaciones directas sobre el patrimonio cultural y con esto concluimos pareciéndonos que queda un panorama lo suficientemente completo como para darle un empujón al conocimiento y esperemos que a la difusión de este monumento y ahora sí que hemos llegado al final definitivo corría el 21 de noviembre del año 2000 esa tarde pronunciaba mi primera conferencia sobre la torre de Hércules ya han sido bastantes mientras preparaba la presentación con distintas fotografías y demás tenía puesta la radio la cadena ser y escuché entonces a una muy conmovida con voz entrecortada ya manierga dar la noticia del asesinato de Ernest Juck que acababa de ocurrir en ese momento también conmovido puse esta imagen de la torre de Hércules en memoria de Ernest Juck y me juré que todas las veces que hablase en público acerca de la torre terminaría con este recuerdo a una buena persona asesinada por el fanatismo y que sirva también de nuestra memoria para que no decrezca nuestro rechazo hacia este tipo de falsas soluciones para resolver nuestra vida en común y con esto termino muchas gracias y nada más